El gobierno dio a conocer este martes que hay dos cantones en el país con tendencia a aumentar casos de COVID-19. Se trata de Pocosí en Limón y Pérez de León en la provincia de San José. Esta situación tiene preocupadas a las autoridades locales, pues afirman que el cantón está a un punto de ser declarado en alerta naranja ante el repunte de personas con el virus. Es de mucha preocupación el punto en el cual estamos. En esto no puedo dejar de mencionar lo que quizás hace algunos meses atrás, como Alcaldía, como Ministerio de Salud y como Cámara de Comercio, a través de una campaña un poco fuerte, un poco grotesca, en la cual fuimos criticados proyectando un poco lo que no queríamos que sucediera, que era que nuestros servicios hospitalarios estuvieran colapsados, que tuviésemos muerte en nuestras familias, y pues por lo tanto es una situación que ya en este momento estamos viviendo como cantón, con las estrategias que desde el punto de vista hospitalario, pues ya se están siguiendo. La semana pasada el movimiento importante que vimos de traslados de pacientes hacia San José, a los diferentes hospitales nacionales, con el fin de descongestionar un poco la atención acá local. El desvío de recursos en cuanto a lo que es hacia la parte hospitalaria, dejando un poco descubiertos los EVAIS, la parte de atención que inclusive ya muchos de esos servicios básicos en nuestras comunidades pues tienden a ser desprotegidos a la población. Lo que indicaba el doctor Valverde en cuanto a que ya no es el hecho de que podamos liberar espacio y atender a nuestra gente, sino que ya hay un faltante importante de recurso humano, técnico, médico, para poder hacer esa atención como tal. Esta situación era lo que no querían tener en el cantón. Según precisó el alcalde cuando hicieron una campaña con imágenes fuertes, y que fue hasta muy criticada. Los números que hoy estamos viviendo como cantón son los que hace poco vivíamos a nivel nacional, y yo creo que eso es importante. Así que cierro con estos dos petitorias a la población. Uno, el respeto, el respeto de aquellos que no creen lo que estamos viviendo, el respeto por aquellos que han perdido familiares, que están en condiciones hospitalarias, que están en condiciones de salud crítica, y segundo, el valor de la responsabilidad que hay es de todos los que estamos conviviendo en un cantón, dentro de nuestro círculo, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras familias. Procuremos que esta nueva normalidad que estamos procurando tener, que inclusive a nivel municipal lo hemos tenido con el reto de abrir nuestro polideportivo, de abrir nuestros parques públicos, no tengamos que retroceder en esas medidas. A este martes, Pérez Celedón contabiliza 1.229 casos activos, 293 recuperados, y lamentablemente 26 personas han fallecido.